Bajo el cielo De plástico el calor difumina Las siluetas agachadas Recogiendo la fruta Se queman los morenos Y sus sombras clandestinas Arrojadas al olvido Se esfuman en voluta Y la tierra guarda la herida De las almas desterradas La fresa el sabor amargo De la pena y del sudor El color de la corera De las pasiones desgastadas Rojo de la sangre negra De la rabia y del dolor Dime tú que hay detrás De cada frontera Siempre tú te encontrarás Con más y más frontera Aquí en palos no hay nada De lo que tú te esperas Aquí en palos no hay nada Más que palos y frontera Dicen que de esta ría Partió un día un navegante Que desafío el horizonte Llegó a la tierra prometida El peor destino tiene el viaje En patera del inmigrante Por un mar de indiferencia Jugándose la vida Dicen que no hace tanto Huyendo la pobreza Huyendo la pobreza Miles y miles de andaluces Conocieron el exilio Dicen que también Vivieron el ostracismo Y la tristeza Pero no pierde la memoria Al llenarse con los sillos Dime tú Que hay detrás De cada frontera Siempre tú te encontrarás Con más y más frontera Aquí en palos no hay nada De lo que tú te esperas Aquí en palos no hay nada Más que palos y frontera Cuando se acaba el trabajo El sol es una mandarina En un cielo de albibar Que se alza libremente Firmen el firmamento Huyen detrás de la colina No entiende de frontera De país o continente Y bajo el sol de la injusticia Que hace solo a los humanos Nos dedicamos a tapar El horizonte con paredes Sin perspectiva de fuga Comentándonos en vano A quedar atrapados Entre nuestras propias redes Dime tú Que hay detrás De cada frontera Siempre tú te encontrarás Con más y más frontera Aquí en palos no hay nada De lo que tú te esperas Aquí en palos no hay nada Más que palos y frontera Más que palos no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.